no tardes mucho buenos días familia hoy sí hoy sí que hemos aprovechado el día todavía son las nueve menos cuarto y ya estamos en este brujer estamos en otra ciudad y vamos de camino a francia vamos de camino a comprar o a mirar creo que a comprar ya la chimenea que queremos poner en el salón que está quedando ya ya tiene forma la cosata pero todavía no os lo puedo enseñar hasta que lo tenga todo completico y ahí pues ya os lo enseño esta mañana me corté el dedo a las 7 de la mañana me he cortado el dedo con la cuchilla de h pero no es de estas cuchillas que tienen protección de las que usamos ahora mismo en la actualidad sino de las de antiguos de los abueletes de las que no tienen protector espérate que me da vergüenza que viene gente y eso que él ni siquiera la tiene ahí para afeitar tiene mucho menos la tiene porque él ha gustado para la decoración nada más pues yo no sé si estaba buscando algo para la para las niñas para cortar la etiqueta de ropa de lino de ayer y me he llevado un buen trocito y no veas como me escuice pero bueno no pasa nada tengo hora de tomarme ya mi cafecito porque no me lo he tomado en casa no me dio tiempo mira ya viene yo quiero pan calentito yo quiero pan calentito yo quiero pan calentito a mí me apetece pan calentito pero con que lo voy a comer aquí estamos pensando cambiar nuestra ducha cambiarle tanto el plato como ponerle también esto en la pared parece la ducha no nos valdría por igual encima de las baldosas es que es como como si hubieran visto nuestra ducha y no lo han puesto aquí estos lavabos quedarían geniales en nuestra ducha el espejo también lo cambiaríamos este calentador o si cada toallas para poner que lo todavía lo estamos buscando mucho y mirada aquí está súper chulo faltan las dos puertas y mirada a llorar no sabes el dicho ese de la verdad es que no me acuerdo pero vamos se lo voy a explicar como por ejemplo cuando tienes una herida y luego en la herida o sea como dices no tengo otra parte en el cuerpo donde me haber dado que la herida pues así ya hemos comprado la chimenea hemos comprado un paquete de tornillos para pospararlo de la chimenea y tal tiene tiene la manita para cogerla así al meterla yo en el en el maletero se me pilló el dedo entre la manita y la cajita es el mejor el frío que hace porque hay madre mía se me ha entrado en los ojos se me ha entrado el dolor por la nariz tengo hambre dios mío de mi vida no tengo remedio en fin por cierto mira qué cosa más bonita me ha regalado 8 espera espera la vez de la vuelta mira qué cosa más chula enfócate enfócate se desenfoca se desenfoca ahora mira qué cosa más bonita me acaba de regalar mi niño más precioso y yo que no que no estamos ahora para esto y el que sí que se me dice mira estas somos tú y yo el grande es él y la pequeña soy yo jajaja tiene unas cosas mi niño que quiero yo más cara madre que ha ido a ha ido otra vez a porque parece que le han cobrado algo mal por lo de la chimenea y ha ido corriendo a que se lo expliquen por lo menos digo yo corre digo no te quedes con la duda porque me decía oye la chimenea costaba no sé cuánto costaba no sé qué digo ahora es que lo recuerdo pero no te quedes con la duda seguido que estamos aquí todavía en francia sabes y esto me va a preparar que me ha dicho que me va a invitar a comer algo hace más ilusión me encanta sabes familia de esas cosas mira que está la bolsita voy a guardar aquí probado un perfume no he probado dos y es el de my way creo que se llama la de color azul que no sé si es nueva porque está mucho más cara que las otras y huele no sé si es aquí huele más rico que madre mía lo que os estaba diciendo estaba diciendo o sea espera un momento vale que lo voy a enseñar un poco más lo que os estaba diciendo estaba diciendo familia no está haciendo varias cosas pero una de ellas es que yo no sé cada persona cada persona y la relación que tenga con su pareja porque si yo no me voy a meter cada uno y la relación que tenga con su con su conllegua con su pareja no no en serio cada cada quien pues no sé qué relación tendrá con su pareja pero yo es verdad que también también está bien salir con amigas y tal lo paso bien lo disfruto y es otro rollo y tal pero yo la verdad es que no cambio por nada las salidas con con y no es porque me voy a comprar una bolsera que hay mucha mente por ahí dice que hay mucha gente que suele que es de pensar un poco más para ahí que para acá pero no sé por eso se les llama compañeros de vida porque realmente lo son lo son lo son porque no sé a mí me encanta estar en el coche así viajando 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 una hora de camino ya ves tú pero no sé si sientes uno no que habla sin confianza te relajas te ríes luego cuando desayunamos juntos empezamos a hablar de cosas no sé que también hay que muchas veces discutimos esto esto como como la vida mismo pero no sé me gusta mucho salir con él el cappuccino de francia no me gusta en mí es como me pasa tanto aquí en francia como en españa le ponen chocolate por dentro y además no me gusta dulce encima que ahora he dejado de tomar cafés con azúcares pues me gusta más el sabor el sabor cuando no tiene azúcar este de aquí a ver si nos gusta nos quedamos a comer aquí el qué está petado de gente mira es súper grande y me da muchísima vergüenza grabar porque hay muchísima gente y no quiero sacar a nadie pero mirad qué de cosas tienen y me ha dicho que es halal eso me ha dicho yo no sé si es verdad o no vale y yo como es halal yo voy a buscar voy a buscar pollo bueno vamos a buscar primero el qué vamos a coger gambas y esto también no mira he cogido mis llones se llaman estos no para probarlos por primera vez así crudos creo que son crudos están hechos no no sé qué es eso pero eso no me lo voy a comer y normalmente yo en españa no escogía rellenos de con cebolla y pimiento eso que estaban riquísimos y nada vamos a empezar por cierto es súper majo este hombre me lo ha puesto muy picante y he dicho que voy a llorar me lo ha puesto Madre mía Cómo nos hemos puesto ¿Taxi? ¿Qué se deshace? ¿No se te escucha? Sí, sí Nos hemos puesto perdidos No, estaba todo riquísimo Sobre todo las gambitas Que yo me he pedido Donde aparecía el señor Haciendo, no sé, algo Eso, cocinando Le ha puesto un montón de picante Y como a mí me encanta el picante Me está rayando esta mancha Ignoradla, ¿vale? A mí me encanta el picante Para mí ha sido Es lo que más maravilloso Porque a mí me encanta el picante Y lo disfruto de una manera Y ya, por fin Iba a decir Por fin hemos encontrado un wok aquí en Bélgica Pero es que no es Bélgica Es Francia Nosotros antes en España Íbamos muchísimo Al Esla Azul Que recuerdo El Esla Azul El Parque Sur Y todo eso A comer en el wok Y aquí en Bélgica Tenemos uno ahí casi al lado En Brojas Pero No, no, no Tiene nada que ver Aparte que están carísimos Pues está buenísimo Mira Los dos hemos comido Por 14 euros Con algo Creo cada uno Y como ya hemos pensado En traer aquí Aquí a las niñas Hemos mirado el minuto de ellas Son Linn Por 5 euros Y Ayano Creo que por 9 euros Con algo Por 9 euros 50 o algo así Así que Ahora en las vacaciones Vendremos aquí A comer Es que no nos vamos A otro lado Bueno Tienes que pensar En un nuevo sitio A ver si nos... Yo no quiero Hemos vacaciones Ahora Vemos hasta verano Sí Es que Es que Queremos ir a Portugal Con nuestros amigos Y bueno No sé Al final Pues no Al final No podemos ir Bueno Yo no quiero ir Él me sigue diciendo Que nos vayamos Que nos vayamos Es que es verdad Yo también digo Ahora los viajes Están caros Porque tendrán que ir En avión No como nuestros amigos Que van desde España Ahí y van en coche Más el hotel Más pues Lo que conlleva Los gastos Que conllevan ahí Nosotros también Estamos con la casa Que estamos comprando Todo nuevo Digo pues no sé Me ha parecido Un poco tontería Pero igual Cambiando opinión Oiga Estar ahí Estar ahí O no sé No vamos a otro sitio Que nos salga No sé Ya veremos ¿Qué video? Un sitio en Europa Que es muy barato Pero que no va nadie O no sé ¿Malta? ¿Malta? No sé Pero he visto un video Que no sé Si lo has mandado tú O otra persona Que pone Un país en Europa Que es muy barato Pero que no va nadie Ni idea No me acuerdo Nada Nos vamos Que vamos a contra el reloj Tenemos que llegar Si Dios quiere La carretera de Francia Vamos a llegar Para recoger a las niñas Y llegar a salir Pero esto está lluvia Centros comerciantes La verdad es que Francia En este sentido Es mucho mejor que Bélgica El tema de centros comerciales Es importante Vaya Estar ahí Es un poco Igual que España Mira Zoni 99 A ver si quieres venir ¿Cuál es Zoni 99 hoy? Tenemos Unos muebles Pero voy a dar la vuelta Si es que no me coge Cooperate la canción Todavía estamos Todavía nos queda Casi una hora Para llegar a casa Esta no sé Que zona será ¿Cómo se llamará? Zona de Zona de Está muy chulo ¿Cómo de cansada Estoy yo por favor? Ya hemos llegado Esperando a que salgan las niñas Y digo Os voy a hablar Mientras que estoy esperando Y nada He pasado también Por el El punto de recogida De mis cosas Porque Hace no sé Como 3 o 4 días Hice un pedido Enzalando Que ahora lo voy a enseñar Si os acordáis Del bolso de Valentino Que me quedaba O sea Que no me gustaba Porque me parecía demasiado grande Y aparte que me venía como Envuelto en papel de huevos Como yo le he dicho Y la mayoría Me habéis dado la razón Pues era este El que yo quería cogerme Y al final me cogí ese Pero este en ese momento Estaba caro Las cosas como son Pero claro Y tampoco me he visto yo Las medidas Para saber Cuál es más grande Que el otro Voy a dejar aquí Y entonces Tuve ese problema De que me parecía Demasiado grande Yo tenía ganas De tener un Valentino En color negro Simple Para Pues para poner Para el día a día Y que se convene Con todo En estos días Como están Están de rebajas Zalando Y todas las tiendas Porque estamos en enero Y todo están de rebajas Aquí en España Y en otros países La verdad es que no sé Pongo aquí Porque no hay mucha luz Entonces estaban Estaban a mitad de precio Así que No me puedo poner más contenta Y aprovecharé Cogerlo Porque es tan bonito Hasta en el móvil No se aprecia bien Como es en la vida real Os lo prometo Y lo más bonito de todo Es que es súper O sea El tamaño es súper Coquito Y súper chiquitito Que se puede llevar Tanto así Así Como Como lo que yo quiero Pues así 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 como a mí me gusta Entonces ya me olvido Y me lo pongo aquí delante Y ya me olvido de él Me ha encantado Os lo prometo Me parece tan poquito Tan chulo Y digo Mira como Me quedé con ganas De tener un Valentino Y no sé por qué Me gusta mucho A mí esta marca Tengo ya Otros Y digo No sé Es que me ha gustado mucho Es que encima Este Sin descuento Es más caro Que el que me había comprado Sin embargo Ahora mismo Está mucho más barato Que el que me había comprado No sé si me explico Total Que estaba A mitad de precio Y yo no podía Dejar pasar la oportunidad Y es súper chulo Como os estaba diciendo ¿Veis? Tiene una que me valla por dentro Un bolsito por aquí Es coquito Chiquitito Y muy práctico Y es súper bonito Y se nota hasta la calidad En tema que ver con el otro Y este sé que venía Con su bolsita De Valentino Y todo Bien envuelto Que yo no me No me he esperado Para enseñaroslo Me lo he tenido que abrir Y luego Aparte Me he pedido Este monedero Espera Me he pedido Este monedero Que también tenía muchas ganas De tener un monedero Chiquitito Como el que yo tengo Pero lo quería tener Un poco más grande Que tenga para Para tener monedas Y me he cogido Este de guis En color blanco Y dorado Tiene también más colores Verde Rosita No sé Tiene un montón de colores Pero a mí me ha gustado este Me gusta Este es súper chulo Aquí pondré Alguna foto Familiar Es así Es así para poner Aquí las tarjetitas Y aquí los billetes Cosa que no suelo tener mucho Y aquí Las monedas Aquí las moneditas Y súper Súper monos Súper cuqui Lo quería en negro Digo lo quería en negro Para pues no sé Para Oigan Combinar Pero digo ¿Para qué? No No es que digo para qué Es que no había en negro Es que las promociones Las promociones Son lentejas Son lentejas Son las que Son las vejas Cuando hay una promoción No suele haber muchos colores Ni muchas tallas Así que nada Eso es todo No sé cómo se me habrá quedado Hoy el vídeo De hoy Estaba un poquito Desgustada Con este tema Que no os lo he contado Digo Que tenía ganas De comentarlo Porque no es la primera vez Que me pasa Con la empresa De correos De aquí De Vipost Yo no sé por qué Pero siempre Casi me hacen lo mismo No solamente a mí Todo el mundo se está quejando Ella El otro día El día anterior De ayer O sea, anteayer Me mandaron un correo Diciéndome que Ayer iba a tener Mi pedido en mi casa Entre las 9 y 40 Y las 11 Y yo me traje A las niñas al colegio Me fui directamente a casa Antes de las Antes de las 9 O sea Me fui a mi casa A las 8 y media Y me quedé ahí Haciendo cosas Limpiando Estoy viviendo yo En un apartamento En un piso En un tercero Un cuarto En un quinto Que no me voy a enterar Si ven el cartero O no Si es que lo veo Todo eso Todo el rato Mirando desde la ventana Se ve todo Y aparte que nosotros No vivimos en una calle Transitable No es una calle Que pasan por ahí Coches para ir a otros sitios Y que nuestra calle Les pide de camino No O sea Es nuestra calle Es una calle Residencial Una calle Privada Algo así Que no pasa por ahí Nada más que nuestros vecinos Y nosotros Y muy rara vez Pasará por ahí Alguien Pero normalmente No pasan coches O sea Cuando viene algún coche Tú te enteras Y sabes que es el vecino Que acaba de parcar Y sale a su casa Y ya está Y yo aparte de eso Pues estaba mirando Punto número uno Punto número dos Que no me han llamado En ningún momento Yo he escuchado nada Y en el caso De que me hubieran llamado Como ellos dicen Y yo no lo he escuchado Por X razón Cosa que no es así Es imposible Porque de momento Me funcionan los oídos Normalmente pues Como de cajón Te dejan Un follito En donde te dicen Oye hemos estado ya A tal hora No sé qué Pasa mañana No sé por qué Sigo con la cajita No sé Pasa mañana Pasa mañana A tal hora A recoger tu pedido Cosa que no es así Y les he mandado Un este de quejas Les he dicho Oigan Por favor Es que no En serio Me da mucha coraje Porque yo estaba esperando Tan emocionada Mi paquete Yo entiendo Que si no pasa nada Somos personas Oiga Oiga Empatizamos con todos Pero lo que me da rabia Es que como Como que hacen trampa Como que Para su empresa Ponen como que Me han llamado Justificando Que me han llamado Y que yo no he estado Y luego Ni siquiera tengo un papel De que me lo han dejado ahí Como evidencia De que sí De que han pasado por ahí Que me lo han dejado Simplemente Simplemente Porque no No les dio La gana Pues pasar Pues yo que sé Y Y si la acabamos de hacer Al chico De donde Hemos cogido El paquete Y dice Lo suelen hacer mucho Digo pues No sé Me parece un poco Dignante Me he enfadado Me he enfadado mucho Me he enfadado mucho La cosa como son La cosa como son Así que nada Que van a llegar Fit Lo suelen Que suelen Y Ke